Yo hoy por ti me he decidido alejarme ya de ti ¿Quién te amará? Jamás te romperé, tu casa nunca y en tu barrio nunca más No me verás, jamás te romperé, tu casa nunca y en tu barrio nunca más Diste quién te olvidaló, porque todo se acabó ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequita de mi amor? ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequita de mi amor? Para ti, Valentina, te canta yo Buena, Tirano, Tirano Diste quién te olvidaló, porque todo se acabó ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequita de mi amor? ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequita de mi amor? Nunca, van a amarte, porque nunca fuiste fiel Pero, ven y salte, con tu piel Nunca, van a amarte, como yo ya lo verá Pero tarde, comprenderá y llorará Buena de salir y su cosa ¿Quién te amaya? Yo hoy por fin me decidí A alejarme ya de ti No me verás, jamás te rondaré Tu casa nunca y en tu barrio nunca más No me verás, jamás te rondaré Tu casa nunca y en tu barrio nunca más Dice quién te olvidaló, porque todo se acabó ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequita de mi amor? ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequita de mi amor? Dice quién te olvidaló, porque todo se acabó ¿Quién te amará así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequita de mi amor? ¿Quién te amará, China? Así como te amé ¿Quién te dirá, muñequita de mi amor? Nunca van a amarte, porque nunca fuiste infiel Pero me hechizaste con tu piel Nunca van a amarte, como yo ya lo verás Pero tarde comprenderás y llorarás Tirano, 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 Tirano La gente la fue la mar La fue la mar Vamos a continuar, vamos a sortear cervezas